Hola, hola Mérida, ¿cómo están? Los espero el próximo jueves 30 en mi conferencia La Felicidad Eres Tú. Junto a Ana Ferro les daremos herramientas para tener una vida más fácil, próspera y feliz. A beneficio de los niños y jóvenes con cáncer del Hogar de Ángeles. Les recuerdo, el próximo jueves 30, ahí los espero en la Universidad Modelo. No me fallen, eh, a las 7. Los veo.